Zanahorias por acá, zanahorias... ¡Ey! ¡Vecinos! ¡Wow! Mira este lugar, es una enorme mansión. ¡Ey! ¿Qué haces aquí, señor? ¡Hola! Pues aquí estoy plantando una par de hortalizas. ¿Qué les parecen las hortalizas? ¿Les gustan las vegetales? O estás plantando en un lugar algo refinado como para ti, ¿no? Nada más soy un humilde granjero que le gusta la agricultura. Creo que eso no está nada mal, ¿no? ¡Oh, sí! Es impresionante, ¿eh? Pero la casa es muy grande. ¿Es tuya o no lo es? A mí me parece que no creo que lo sea, ¿eh? O sea, te veo aquí haciéndola de granjero. No puede ser tuya, ¿verdad? No lo creo. Oye, ¿cómo? Oye, no debería importar mucho de quién sea la casa, ¿no? Simplemente estoy haciendo esto. No puedes juzgarme por mi oficio. ¿Deberías dar unas esmeraldas por ello? ¡Oh, oh! ¡Oh, bueno! Dejemos a este sujeto en lo suyo, ¿no? Otro vamos a echar un vistazo por acá. Esta mansión es enorme, ¿eh? Muy grande. Vamos a tratar de entrar a ver si el dueño está en casa. ¡Oh, rayos! Está cerrada la puerta. ¿Otra cosa, amigo? Está cerrado. Tengo una idea. Tratemos de entrar por otro lado. A ver qué podemos encontrar. Intentemos otra aventura. ¡Ay, eso, chicos! Ya diciendo que no puedo tener una casa como esta es solo porque me ven aquí sembrando. Tan solo supieran que la gente que sembramos somos una de las personas más importantes en esta sociedad. Bueno, los jóvenes de ahora se dejan engañar mucho por las apariencias. Y eso está bastante mal, la verdad. ¡Es enorme! ¡Oh, mira! Esta pintura debe ser muy carísima. Debe de ser un aventurero recolector. Así parece deben dar en una aventura. En algún lado, farmeando algunos Ender Dragon, tal vez, o algunos cristales del Wither. Este lugar es gigantesco. ¿Quién vivirá aquí? Debe tener muchos diamantes, ¿eh? Deberíamos pedirles algunos. ¡Solo mira estos sofás! ¡Son de diamantes! ¡Wow! Muy bien. Creo que he terminado aquí mi trabajo. Me encanta lo que me dedico. ¡Claro, claro! Debería de farmearme unos, pero no, porque después... No, esta es casa de otra persona. Debe ser un alguien muy poderoso. Pero no lo veo, ¿eh? No está en casa seguramente. ¿A dónde se habrán metido? Me pregunto de quién será este lugar. Es muy grande. ¡Tiene mucho! ¡Mira esto! ¡Tiene un televisor! ¡Tiene hasta un televisor! ¡Tiene muebles! ¡Tiene todo! ¡No sabía que existía en Minecraft! Pero bueno, ya es hora de ir a descansar. Así que, vámonos a descansar. ¡Oh! ¡Tiene cofres! ¡Tiene todo vacío! Ah, se lo va a haber llevado a su aventura más reciente, ¿no? Seguramente, ajá, exactamente. Debe andar cazándolo. Bueno, sigamos disfuscando. Este lugar se ve muy grande. Debe haber muchas cosas interesantes por aquí. ¡Es todo un arquitecto! ¡Tiene cubos de... ¡Tiene cubos de Tetris! ¿Cómo es que se llaman estos? ¡Cubos de Rubik's! ¡Tiene cubos de Rubik's aquí! Así es. Esta es la llavecita. Creo que mejor deberíamos largarnos de aquí, ¿eh? Creo que ya dejamos, güey. Aquí es mejor. ¡Bas antes de aquí! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me te cabras a la mamita! ¡No me te cabras a la mamita! ¡No me te cabras a la mamita! ¡Va a irnos antes de aquí! ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¿Es el granjero? ¡Ey! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Qué están haciendo en mi casa? Quiero decirles que esta es mi casa. Yo nada más... ¿Es el dueño? Así es. Solo estaba tomando un poquito el papel de jardinero, pues. Porque me gusta ese oficio. No, no, no es nada personal, ¿eh? La verdad, solo estuvimos viendo y vimos la puerta detrás abierta y creíamos que el dueño no estaba acá. Muy bien, chicos. Yo espero que se vayan de esta casa y aprendan la lección, ¿eh? De no juzgar por las apariencias. Vámonos de aquí, Dragon. ¿Me regales? Oh, bueno. Mejor tomen papas. Tomen papas. No se vayan, mejor quédense a comer hoy. Haremos una buena ensaladita. ¡Sí! ¡A comer! ¡Vamos! Está muy linda tu casa, ¿eh? Tiene muchas características. Está bien detallada. Tiene escubo de Rubik. Muchas gracias, amigos. ¡Vamos!